Y estoy aquí con Liliana Cabeza, precisamente de la compañía Philip Morris, pues Liliana, qué bueno, veíamos tu exposición hace un momento, cómo decías que realmente para empoderarnos lo primero era creérnosla, pues bienvenido, qué bueno tenerte acá en Negocios en tu Mundo. Sí, yo como les platicaba hace ratito, me parece que nosotras las mujeres tenemos una gran labor en seguir apoyándonos unas a otras, porque yo creo que todas tenemos la capacidad, las competencias, al igual que los hombres, yo creo mucho en la equidad de género, sin embargo también veo que nosotras como mujeres podemos apoyarnos porque nuestros ciclos de profesión son diferentes, también tenemos ciclos fértiles, entonces tenemos que entender esas etapas y si como mujeres no nos apoyamos, difícilmente vamos a llegar a la cima. Así es que con Liliana estuvimos mirando un término maravilloso que lo vamos a ver en mi conferencia más adelante y es el de la sororidad, cómo mujeres apoyan a mujeres y sobre todo también hablábamos de la importancia de esos indicadores de gestión de esa data para mostrar que el tema de inclusión paga. ¿Cómo se vive desde Philip Morris? Mira, yo no me gusta meterme mucho a la data, pero ya que tengo la puerta abierta voy a entrar en ella. En Philip Morris somos una empresa en la República Dominicana que contamos con el 58% de mujeres y la diferencia la hacen los hombres. Lo que yo puedo ver claramente es que cuando una empresa tiene un balance por el 50-50, tienes mejor atracción de talento, tienes menos costos en retorno de la gente, se te va menos gente y tienes el mejor talento del mercado buscándote como compañía, porque saben que tienes sistemas que apoyan precisamente a ese balance, como maternidad extendida, como paternidad extendida, como horarios flexibles. Nosotros tenemos muchos sistemas de apoyo que permiten precisamente flexibilizarte para atraer el mejor talento de la industria o el talento del mercado, digamos.